DJ Neto Quítate la ropa, la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítatela Quítate la ropa que te ve bien sexy Bújalo a tu novio que está en tu cornetis Chiquita de la ropa que te ve sensual Suena mejor yo ni todos a bailar Si, 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 una noche de solteros A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Vamos a bailar, a bailar, a bailar Vamos a bailar, vamos a fumar, vamos a trompar Si, 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 una noche de solteros Cumbia, 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 y una guacha es lo que quiero Si, 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 una noche de solteros Cumbia, 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 y una guacha es lo que quiero Ya muestra la tanga, hoy sí que salimos de barranza Las vivas solteras y los vivas en los palmas Yo quiero quilombo, que flote la barda Como es esa moda que todas muestran la cola Como es esa moda que todas muestran la cola Collab, 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 quítate la ropa Despacito, despacito Quiero ver mami como moverse ese curi Sube en el DJ que la quiero ver mover Suena nota loco y de la calle otra vez Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa Quítate la ropa que te ve bien sexy Si te cae a tu novio que salto por neti Quítate la ropa que te ve sensual Suena loco y de la ropa, la ropa, la ropa Y aquí se viene el solcito en el verano Para que te prendas Rima, 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 rima Dice la panza Que el verano está caliente Una nueva canción Playa, playa, que la chica se ponga en el malla, malla Y el que no hace palma, que se vaya, falla Que traigo cumbia, viola para bailar El bike Playa, playa, que la chica se ponga en el malla, malla Y el que no hace palma, que se vaya, falla Que traigo cumbia, viola para bailar El bike Este es el nuevo ritmo, que se llama playa Cuando vos te agachas, se te ve la raya Este es el nuevo ritmo, que se llama playa Cuando vos te agachas, se te ve la raya Y playa, playa, que la chica se ponga en el malla, malla Y el que no hace palma, que se vaya, falla Que traigo cumbia, viola para bailar El bike Playa, playa, que la chica se ponga en el malla, malla Y el que no hace palma, que se vaya, falla Que traigo cumbia, viola para bailar El bike Este es el ritmo que pide la nena, pa' que lo bailen tirada en la arena Y va bajando, va, y va bajando, va, y va bajando, va Va, va, playa, playa, Mar del Plata, playa, playa, Villa Gesell Playa, playa, San Bernardo, playa, playa, Pinamar, gordo Mueve tu cosita bien rica, mamita Fláya, playa, playa, que las chicas se pongan en maya, maya Y el que no hace palmas, que se vaya, falla Que traigo cumbia viola para bailar, her Archana Playa, 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 que las chicas se pongan en maya, maya Y el que no hace palmas, que se vaya, falla Que traigo cumbia viola para bailar, her交i Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los niños Tu papá Contesto ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Papé? Ahora vas a ver Querés tomar, querés beber Pero esta noche te quiero ver Que tal es bailar Hace tiempo que ya tiene ganado el champú Te cuento como ir a la canción O siempre llamando la atención Tras de la gata me chamuyas Solo porque te quieres tomar Mi champú Pero baila bien tú 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 Pero baila bien tú 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 Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los niños Tu papá ¿Qué? Baila bien tú Que ya tiene ganado el champú Te cuento como ir a la canción O siempre llamando la atención Tras de la gata me chamuyas Solo porque te quieres tomar Mi champú Pero baila bien tú Pero baila bien tú Baila bien tú Baila bien tú Baila bien tú Pero baila bien tú 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 Siempre conmigo Quiere parar Y mi champú Me quere tomar Vamos a la barra Hoy quiero ver Con un champú Tú empiezas de un jardín azul Pero baila bien tú, baila bien tú Baila bien tú, baila bien tú Baila bien tú, pero baila bien tú Pregítale al sé que no pare de meter alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos tu rojeta morre locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que nos pesan las luces, que nos paren de mentira Hoy peso quiero que tosiga hasta que salga el sol Que eso quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levante la mano, no ocurre que vamos en los bosques Yo quiero que nos diga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me vengas con esa, si hasta ahora quiero bueno fiesta ¿Cómo que no es sorpresa? Ya quiere cortar el baile, ya quiere cortar el baile Si lo que quiere no es que el hijo se le hace de todo hasta el amanecer Nos cuenta la luce que no paren de beber alcohol Que yo quiero que nos diga hasta que salga el sol ¿Y suena los burros? No me vengas con burros Que comprendan la luce que no paren de beber alcohol Que yo quiero que nos diga hasta que salga el sol Que yo quiero que nos diga hasta que salga el sol Manos arriba si estas soltero, manos arriba si sos fiestero Manos arriba si estas soltero, manos arriba si sos fiestero Yo quiero que nos diga hasta que salga el sol Oh, ay, 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 ay y ahora suena el reja ¡Amanca la mierda! 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 ¡Amanca la mierda!